Se prevén más tormentas en el estado de Mississippi. Mientras los habitantes de la destruida localidad de Rolling Fork luchan con las secuelas de un enorme tornado que arrasó el sur del estado de Estados Unidos, muchos en la región se preparan para otra racha de fuertes tornados, vientos dañinos y granizo del tamaño de pelotas de tenis. Por el momento se sabe que han muerto 26 personas. En medio del duelo y las operaciones de búsqueda y rescate, el presidente Joe Biden ha declarado la emergencia, lo que ha liberado la ayuda para catástrofes. Pero la devastación es tan grande que los conmocionados lugareños no saben por dónde empezar a limpiar. Los equipos están trabajando para retirar los árboles caídos que están inmovilizando las líneas eléctricas, con miles de personas que perdieron la energía durante la tormenta del viernes. La temporada de tornados en el sur del país ni siquiera ha alcanzado oficialmente su punto máximo. Abril, mayo y junio suelen ser los meses más activos en cuanto a fenómenos meteorológicos extremos y tornados en la región.